El golfista Tiger Woods, que este martes sufrió un accidente de tráfico, se encuentra estable, aunque con heridas graves en ambas piernas. Así lo ha informado en una rueda de prensa el sheriff del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien ha asegurado que en el momento del rescate el deportista estaba vivo y consciente y sin síntomas de discapacidad. Según las autoridades, todo apunta a que Woods viajaba a alta velocidad por una pendiente empinada y cuesta abajo, aunque la investigación sobre el suceso todavía está en curso. La parte delantera del coche quedó totalmente destruida, sin embargo, gracias al sistema de seguridad no hubo que lamentar ninguna víctima mortal. En estos momentos, el golfista se encuentra ingresado en un hospital de Los Ángeles y, según informó su agente Mark Stinberg, Woods tuvo que ser intervenido en quirófano de múltiples lesiones en sus piernas debido a heridas moderadas y críticas en el accidente con su vehículo en el que viajaba solo. Tiger Woods, de 45 años, se encontraba en la zona para disputar el torneo anual de Golf Genesis Invitational en el Riviera Country Club en Pacific Palisades, cerca de Santa Mónica en Los Ángeles, según la revista TMZ. Woods es uno de los golfistas más exitosos de todos los tiempos, con un récord de 683 como número uno del mundo.